Música Estamos aquí esperando por Julio, Gon y Emma Ya por ahí Aquí pueden ver a la isla de Palomino Música Gon está un poco molesta llevar Cada vez que los venen saca el león a los mojaros otra vez Música 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 Oh, 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 oh Baby, baby, en electric Oh, oh, oh I wana be In electric Oh, 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 oh Oh, oh, oh I wanna, I wanna ¡Gracias! ¡Gracias!